Yo les dije desde el principio del programa que teníamos al doctor Julio Quesada con nosotros hoy miércoles y Colombia les comentó que vamos a estar hablando del congelamiento de óvulos a propósito de unas declaraciones, informaciones que estuvo dando Jenny Blanco de que ella debió haber congelado sus óvulos hace un tiempo porque ella dijo textualmente que parte de su proyecto de vida es ser mamá. Buenos días doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer compartir esta mañana con ustedes. Bueno doctor y antes de Jenny Blanco también lo había dicho Jennifer Aniston que decía se me fue, ese autobús ya me pasó. ¿Hay una edad específica para congelar los óvulos? ¿De qué se trata esto? ¿Salen bien los muchachos después de estar ahí tipo el Capitán American que lo frizaron y después lo desfrizaron? ¿Cómo es eso? Realmente el congelamiento de óvulos es un procedimiento que se recomienda para aquellas pacientes que quieren postergar lo que sería la maternidad pero sin perder lo que sería la calidad de los óvulos. Además de esto también pacientes por ejemplo que van a ser sometidas a algún procedimiento, algún tratamiento de cáncer por ejemplo, se recomienda el congelamiento de óvulos. ¿En qué consiste este procedimiento? Básicamente lo que se va a hacer es la extracción de los folículos a través de una aguja sonodirigida mediante sonografía, se va a introducir una aguja en la cavidad abdominal para extraer los folículos maduros. Esto se hace ya posteriormente a lo que sería un tratamiento para inducir el ovario al desarrollo de estos folículos. Entonces los folículos luego de que son extraídos básicamente van a pasar por un proceso de tratamiento también en el cual se va a extraer el agua que contienen para cuando se congelen evitar que se formen cristales y el ovario, el folículo pueda perderse. Entonces ya posteriormente a esto lo que se va a hacer es introducir en nitrógeno líquido a una temperatura aproximada de 100, por encima de los menos 190 grados centígrados. Doctor una pregunta, yo quiero hablar de mi caso porque entiendo que hay otras personas que tal vez se pueden sentir identificadas y le puede servir la información. Hace un par de semanas tuvimos aquí a un representante de una clínica de fertilidad que habló mucho de ese tema, que ofrecen ese servicio y bueno en mi caso yo tengo ya una hija, yo soy joven, estoy en mi veintipico de años y no tengo planes de tener más hijos por ahora. Y él me dijo, tú deberías congelar tus óvulos y yo dije, pero ven acá, pero si yo soy una bebé. No como el presidente, una bebé de verdad. Entonces yo realmente a los veintipico de años, porque yo siempre he escuchado que la supuesta ventana para el primer hijo es hasta los 35, que para los segundos, más de uno, después de los 35 se puede. Entonces realmente eso aplica para mujeres que están en sus veinte, el congelar los óvulos. Que dice Yamel que si congela sus óvulos, doctor. Sí es posible y de hecho se recomienda. No, yo sé que es posible. ¿Se recomienda, doctor? Sí, sí, claro. Miren qué pasa, los óvulos en la mujer, con el paso de los años, a diferencia del hombre, que el hombre produce los espermatozoides continuamente, está en producción. Y no se, no se, no se ponen de menor calidad. No se deterioran. Exacto, como están continuamente en producción y el hombre los utiliza cuando sostiene relaciones sexuales, o sea, se eliminan y se producen nuevos espermatozoides. En contraste, la mujer nace con la cantidad de folículos que va a tener durante toda su vida. Entonces estos folículos mensualmente van a ir madurando poco a poco. Ay, Dios mío. Y así es que se liberan. Qué maravilla, doctor. O sea, las mujeres nacemos, no, pero una maravilla. O sea, el bebé, hembra, mujer, tiene ya determinado la cantidad de menstruaciones que va a tener, la cantidad de folículos que va a tener. ¿Cómo es eso? Exactamente, exactamente. Nace con la cantidad de folículos contados que va a utilizar durante toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están almacenados en el ovario, para que la población me entienda, lo digo de esta forma. Entonces, mensualmente se van a madurar y de ahí es que procede el óvulo. Entonces, ¿qué pasa? Como vivimos hoy en día un ambiente que está en constante deterioro, el medio ambiente sobre todo, la mujer se expone mucho a radiaciones, a sustancias químicas. Y todo esto también afecta a lo que serían los ovarios y directamente a los folículos. Entonces, estos folículos van a almacenar todas estas radiaciones, todos estos procesos a los cuales la mujer se expone a lo largo de su vida. Y por ende también, por eso es que se ve que ya por encima de los 35 años, es más común la aparición de trastornos genéticos. O sea, el nacimiento de bebés con lo que serían enfermedades genéticas, dígase un síndrome de Down, por ejemplo. Todo esto es secundario a lo que sería la exposición a lo largo de la vida a este medio ambiente deteriorado. Doctor, ¿y hasta cuándo dura un folículo congelado? Puede durar congelado. Puede durar congelado indefinidamente. O sea que... Sin fecundar. Exactamente. Y también fecundado, se guardan congelados. Se pueden guardar también fecundados ya, pero pueden estar indefinidamente congelados. Alrededor de un 10% se pierden, un 90% se mantiene en buenas condiciones. O sea, se guarda más de uno. Por ejemplo, si yo quiero frizar mis huevos, mis folículos, mis óvulos, ¿se me toma varias porque es uno al mes? Entonces hay que hacer ese procedimiento varios meses. No, lo que pasa es que previo al procedimiento, o sea, antes de, se hace lo que sería un tratamiento para inducir el ovario. Se hace una estimulación ovárica para que produzca más folículos de lo normal. Entonces, por lo general, se toman entre 8 y 10 folículos. O sea, se congelan entre 8 y 10. Y de ahí se saca uno. Exacto. Al final se va a utilizar uno, pero se toman entre 8 y 10. Y se congelan entre 8 y 10. Exactamente. Esto es porque, como mencioné, alrededor de un 10% se pierden en el proceso. Entonces, al final, ¿cómo elige el científico que va a hacer el procedimiento? ¿Cuál es el boleto? El elegido. Ajá. Bueno, ya eso previamente se hace lo que sería una evaluación. Se va a identificar bien qué ovocitos se va a utilizar, sobre todo. Y ya eso depende mucho de lo que sería el operador en ese momento. Algo también a tener en cuenta es, como mencioné, que pueden estar congelados indefinidamente. Esto le favorece mucho a la mujer porque si se hace un congelamiento en edad temprana, dígase alrededor de los 20 años, ya la mujer puede tener la seguridad de que su fertilidad en cierto punto está preservada. O sea, que si una mujer lo congela en sus 20 y a los 33 tiene la posibilidad de tener otro hijo, ¿siempre va a ser más inteligente tomar la decisión de usar ese óvulo que congela a los 20 y pico que quedar embarazada de manera natural a los 30 y pico? Yo diría que sí, porque ese óvulo, ese ovocito va a tener mejor calidad en cuanto al deterioro que mencioné anteriormente. Perdóname, ya me la hablemos del deterioro por tiempo. ¿Qué tan deteriorados están los óvulos de una mujer de 40 años versus una de 30 y una de 20? ¿Por qué es más inteligente tomar una químicamente manipulada que uno natural de una mujer en esas tres décadas? Bueno, realmente va a depender no solo de la edad, sino de qué tan expuesta es la mujer en este caso. Cada caso es individual. Entonces hay que evaluar mucho incluso la profesión, a qué se dedica la mujer. Si es una persona, por ejemplo, que se dedica a laborar en zonas industriales sobre todo, que se expone a químicos, a radiaciones, es bastante, yo diría, el óvulo tiene una menor calidad independientemente de la edad de la paciente. Pero desde luego, claro, una paciente de 40 años no va a tener la misma calidad de óvulos que una paciente de 20 años. En el caso específico de la comunicadora Jenny Blanco, ella dice que se arrepiente de no haberse planteado el tema antes. De no haber tenido años con su exesposa. Exacto. Y también de no haber congelado sus óvulos antes. Y lo está pensando ahora, si yo no mal calculo, Jenny anda por los 40, igual que yo. ¿Tiene sentido que a los 40 años tú puedas congelar tus óvulos todavía? Bueno, depende de las intenciones de la persona. Pero ya a esa edad lo recomendable es que se embarace, si tiene deseos de tener un hijo, por ejemplo. Naturalmente. Naturalmente. Porque es una aventura, doctor, como quiera, ya los 40. Exactamente. Y si no le es posible, entonces ya realizarse un tratamiento de fertilidad. Algo importante que recalcar es que República Dominicana actualmente no tiene un banco de congelamiento de óvulos. Eso se lleva fuera. Exactamente. Aquí se extraen, sí, los óvulos. Se hace una extracción, una punción folicular, pero se envían fuera del país. Y por eso es tan costoso, porque aquí cualquier tratamiento de congelación de óvulos te cuesta 8 mil dólares, ¿verdad? Andas por ahí. Pero gracias a Dios que se llevan fuera, porque con esta idea de la luz que se va a acabar. Se descongela la luz. Se descongela. Ustedes se ríen, pero, o sea, es una cosa muy rigurosa. Es una cosa muy rigurosa. Eso no se puede ir la luz, eso no puede variar la temperatura. El doctor se ríe, pero es verdad lo que yo digo. No, no puede variar. Se descongeló la luz. Se descongeló la cuestión. Hace cinco años. Pero estos están sumergidos en nitrógeno líquido, o sea, que es algo independiente de la electricidad. Además de esto, también la persona, a pesar del costo de todo el proceso, también se debe pagar lo que sería una mensualidad, ya sea trimestral, por el mantenimiento y seguimiento de estos óvulos congelados. Y hay algo importante también que mencionar que también el hombre pueda hacer un congelamiento de espermatozoides. Por ejemplo, en el caso de hombres que padecen algún tipo de cáncer testicular, sobre todo, que van a ser sometidos a radiaciones, a cirugía, pueden congelar sus espermatozoides para así también preservar lo que sería su fertilidad. Doctor, espérate, Yamel, que me quedé con una duda. En el caso de los 40 años, volvemos al tema. Usted dice que lo recomendable es que se embarace, que trate de embarazarse. ¿No valdría la pena ya congelar óvulos de una mujer de más de 40 años según su perspectiva? Se puede hacer, se puede hacer, pero hay que determinar cuáles son los objetivos a largo plazo de esa persona. ¿Para usarlo cuándo? Exactamente, ya que está próximo a la menopausia, a lo que sería este proceso, este ciclo de la vida. Entonces, ya ahí yo creo que el tiempo está un poquito limitado. Y entonces, se puede también, dos preguntas, Yamel, antes de pasar contigo. ¿Se puede una mujer de 40 años que ya frizó o quiere frizar sus óvulos, hacer entonces un vientre de alquiler si ella físicamente no está en capacidad? Eso también se puede. Y lo segundo, ¿qué garantías hay que cuando se va a usar esos óvulos, una mujer que los frizó a los 20 y los va a usar a los 35, 15 años después, eso sea lo tuyo y que no te lo vayan a cambiar? ¿Qué tan serio es eso, eh? Bueno, es un procedimiento altamente riguroso, con estándares de seguridad bastante estrictos para evitar sobre todo que este tipo de situaciones se presenten. Entonces, yo diría que no, es un proceso seguro realmente. No hay probabilidades de que algo así pueda suceder. Además de esto, en caso de pacientes ya en edad avanzada, si se puede hacer eso, lo que sería un vientre de alquiler, eso se puede optar. Aquí en nuestro país no hay una regulación para esto tampoco. O sea que aquí el tema de vientres de alquiler es algo también un poco controversial. En algunos países está levemente regulado, pero aquí no hay ninguna regulación para ello. Doctor, mi pregunta es, ¿cómo se puede ver o si se puede ver alguna diferencia en el bebé o en el niño, en su desarrollo, en su crecimiento? Si es un bebé que nació de un óvulo viejo versus de un óvulo nuevo. Bueno, actualmente... Perdóname, ¿de uno frisado te refiere a viejo? No, de un óvulo de una mujer de 40 y pico versus de una mujer más joven o también en este caso de si está frisado o no, si hay alguna diferencia. Que podamos nosotros notar que no somos doctores, que no somos médicos. Bueno, realmente físicamente no se puede notar ninguna diferencia. Ahora bien, sí estadísticamente, como mencioné, los trastornos genéticos, las enfermedades genéticas sí son más frecuentes en pacientes que postergan su deseo genésico, o sea, tener bebés, ya por encima sobre todo de los 35 años. Si una mujer a los 45 tiene un hijo y el hijo, gracias a Dios, no tiene ningún tema, no tiene síndrome de Down, no tiene nada, ¿su desarrollo mental es igual que cualquier otro niño que haya nacido de una mujer más joven? Puede ser normal, pero también puede que tenga algún trastorno genético, como mencioné, alguna condición. Algunas actrices de Hollywood, bueno, Cameron Díaz parió a los 47, Naomi Campbell yo vi que a los 50 y pico, pero no sé si fue por su vientre de alquiler o la cantidad de cosas que hay ahora, pero hay una nueva moda, una nueva tendencia en mujeres, y específicamente mujeres famosas del entretenimiento, o que estuvieron muy ocupadas en las décadas que debieron ser quizás productivas a nivel de reproducción, y esto puede estar cambiando la tendencia o alargando la edad en la que se puede tener hijos, o científicamente es lo mismo. Bueno, puede alargar lo que sería la edad de la maternidad, sobre todo si se utilizan los vientres de alquiler, porque por ejemplo una persona que congele sus óvulos a los 20 años, y a los 50 años por ejemplo decida, bueno ya quiero ser mamá, pero la edad ya no le permite lo que sería la concepción de un embarazo, puede utilizar un vientre de alquiler y ya a través de esta vía se puede conseguir lo que sería la maternidad. Entonces yo diría que sí, que esta tendencia favorece enormemente a lo que sería tener los hijos a edad avanzada. Bueno, pero antes si tú tenías un hijo después de los 30, tú estabas vieja, ahora vemos muchas mujeres de 40 teniendo hijos, a pesar de esta advertencia que usted dice de los riesgos. También está el caso, como expresa la misma Jenny Blanco, que ella quería evitar ser madre soltera, que quizás por eso no había tenido, no se había decidido a los 38 años, que es más o menos por donde ella está. Sí, tiene el 38. ¿Qué probabilidades usted entiende que todavía se puede, que no congele, que congele, ¿qué usted le recomendaría? Bueno, si es una persona por ejemplo que ya tiene deseos a un futuro cercano de tener un embarazo. ¿Futuro cercano es un año? Bueno, uno o dos años, como mucho, yo les recomendaría que se embarace en este caso. ¿Si tiene con quién? Si tiene una pareja estable, si tiene ya todo previamente. Si no, que busque un donante, doctor. ¿Por qué ellos hay donantes? Porque hay algunos que son donantes que nada más pusieron el huevo ahí y por ahí mismo se fueron, doctor. Bueno, también es posible. Esa alternativa es un poco ya cuestionada, pero sí, si es una persona que ya tiene las metas previamente establecidas y todo ya está, ya estructurado, yo les recomendaría que se embarace. Y también la parte de que muchas veces, eso es un poco más profundo y un poquito controversial, pero muchas veces las mujeres queremos esperar al momento perfecto, a que todo esté perfecto, perfecto a nivel familiar, perfecto con la pareja, perfecto económicamente, pero muchas veces esa perfección nunca va a llegar y por eso se posterga mucho ese momento de tener hijos. Y bueno, pues pasan casos como en este caso de Jenny Blanco, que se arrepiente de haber esperado. Finalmente, doctor, Jenny, no pierda la esperanza, yo paré a los 40, tú puedes. Finalmente, doctor, dos cosas. ¿Cuál es la edad recomendada a tope según el criterio de Julio Quesada para una mujer? Que usted le diría, mira, yo después de esta edad no te lo recomiendo, hasta tal edad es muy potable y también cuál es lo espaciado. Por ejemplo, Jamel tiene una hija que la tuvo a sus 20, ella no quiere tener hijo ahora. ¿Cuánto es lo que usted le recomienda entre el primer bebé y el próximo embarazo? Bueno, primero para embarazarse, yo recomiendo el embarazo entre los 20 y los 34 años de edad. Esa es la edad más favorable. Ya, por lo que mencioné, a partir de los 35 puede aumentar lo que serían los factores de riesgo para los trastornos que mencioné. Además de esto, entre un embarazo y otro se recomienda un periodo de latencia, un periodo ya de reposo de lo que sería el útero. Lo que se recomienda es alrededor entre uno y dos años. Un periodo intergenésico entre uno y dos años. Y si te toma 10 o 15 años, no importa, porque ella no tiene planes ahora. Es hablando de ella que yo tome. O sea, si ella dura 15 años para volver a tener otro hijo, eso no importa. Bueno, 15 años es un periodo largo, pero no le va a traer ningún perjuicio. Dependiendo, claro también, que no llega a una edad avanzada, en esa espera. Bueno, Daniel José, primogénito y unigénito. Gracias, doctor Julio Quesada. Un placer. Puede seguirlo en sus redes sociales, arroba doctor Julio Quesada. Para las chicas, la verdad es que es un gran riesgo parir después de los 40, aún ahora con toda la tecnología. Así que para las chicas que no lo han pensado, hay una alternativa de frizar sus óvulos. Y por eso hicimos este contenido especial, para que lo puedan pensar a tiempo, porque el doctor recomienda que si lo vas a frizar, lo hagas entre los 20 y los 34 años, de todos modos. Muchas gracias, doctor. Un placer.